El Spiderman ha mutado y se ha vuelto malvado Pero no pasa nada, porque Tim y yo vamos a destronarlo Aunque no será tan fácil, porque nos atacará con toda su fuerza Pero tranquilos, usaremos los mejores superautos y aviones para destruirlo ¿Pero qué le ha pasado, Spiderman? ¡Se ha vuelto malvado! ¡Y tiene seis brazos! ¡Y tiene seis brazos! ¡Hay que destruirse! ¡Y tiene seis brazos! ¡Destruyen los brazos! ¡No! ¡No! ¡Papu, Papu! ¡No, no se defiende! ¡Se defiende! ¡Pues claro que ataca! ¡Cómo no va a atacar! ¡Pero tú lo has visto! ¡Es monstruoso! ¡Y además mueve sus brazos! ¡Dicho! ¡Vamos a ir con la artillería pesada, Papu! ¡Hay que destrozarlo! ¡Voy con este de aquí! ¡Sí, de primeras! ¡De primeras! ¡Voy a reventarlo! ¡Qué rápido, maldito! ¡Hulu! ¡Hulu, maldito! ¡Hulu, maldito! ¡Hulu, maldito! ¡Hulu, maldito! ¡Hulu, maldito! ¡Hulu, maldito! ¡No! ¡Val, pues es otro avión! ¡Otro avión! ¡No le va a permitir que sobreíba! ¡Con este no podrás! ¡Voy un poquito más lento! ¡Y a por el otro brazo! ¡No! ¡Cora! ¡Es invencible este brazo! ¡Si no se puede romper! ¡Ves que además míralo! ¡Es que míralo como baila! ¡Da igual que sea tan gracioso, Papu! ¡Le voy a esquivar esos brazos! ¡Y le voy a atacar en todo el pecho! ¡Prepárate! ¡Es el que padre mía! ¡Me los hijos! ¡Saca! ¡Pero tú piloto láser! ¡Pero esos poderes no los tiene Spider-Man! ¡Estos poderes no son de Spider-Man! ¡Bro, que es un Spider-Man mutante! ¡Míralos! ¡Es que tío, hasta seis brazos! ¡Está clarísimo! ¿Sabes por qué tendremos que empezar? ¡Por la boca! ¡Por la boca! ¡Exacto! ¡Porque ahí lanzaron las láser! ¡Veo por su boca esquiva los brazos! ¡Vale, vale! ¡Voy a ser su dentista! ¡Vamos! ¡Levanta la... ¡Levanta la rampa! ¡Ay, mira que podemos levantar la rampa! ¡Levanta la rampa! ¡Vamos! ¡Las personas entidades! ¡Hola! ¡Me he quedado como un perquito en su hombro! ¡Pero ahora! ¡Ya sí que sí! ¡Le voy a romper todos esos dientes! ¡Vaya a ser su dentista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Por eso?! ¡Hobre mía! ¡Vuelos! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí si puedes! ¡Y mira como vuelo! ¡¿Qué me pasa?! ¡Vuelve aquí si puedes! ¡Y tírate otra vez! ¡Que vuelvo a la pista! ¡Vuelvo a la pista! ¡Vuelves! ¡Vuelvo! ¡Vamos! ¡Soy el mejor jugador de Tirda! ¡Venipusis! ¡Soy el mejor jugador después que yo! ¡He vuelto para volver a darle con el mismo coche! ¡Y ahora en todo el cuello! ¡No sabía ni cómo se llamaba eso! ¡Es que le quería dar en el pecho! ¡Verdad en el cuello! ¡Mira como le has dejado la boca tú! ¡Jaja! ¡Parece el dinofaurio! ¿Sabes quién es el dinofaurio? ¡El que habla Phil! ¡Ah, sí, de verdad! ¡Soy Spiderman! ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Este ya no es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Spiderman! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Espérate que le voy a tirar! ¡Le voy a tirar al autobús! ¡Pero como ya no es Spiderman! ¡Le voy a quitar la araña esa que tiene en el pecho! ¡Pero que es Spiderman! ¡No es paja la rapa! ¡Ostras que me intento atacar papu! ¡No! ¡Que no le ataques a mi amigo! ¡Rómalo al pato! ¡Toma ya, chaval! ¡Este ya no es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Pero papu, madre mía, lo que nos ha reventado! ¡Pedazo agujero! ¡Ya, piñeman! ¡Ya se tiene que rendir! ¡Porque con nosotros no puede! ¡Aún no se va a rendir porque aún tiene los brazos, papu! ¡Hay que quitárselos! ¡Voy con la trituradora! ¡Wow, papu! ¡Y voy a por esos brazos! ¡Pero así que después ha sido normal por rompérselos! ¡Que sí, que ahora voy rápido, tranquilo! ¡Uy, que no soporta la rampa! ¡Que no soporta el peso! ¡Que pesa mucho! ¡Pesa mucho! ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Que pesa mucho! ¡Que no puede! ¡Puedo poner mal! ¡Vooooooon! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hala! ¡Casi le he rompido el brazo de abajo! ¡Le falta muy poquito! ¡Le falta muy poquito ese brazo! Y a este, pues bueno, le he roto... ¡Le he roto dos dedos! ¡Ahora es más dinosaurio aún! ¡Espérate que tengo una idea para romperle el brazo del todo aceris! ¡Con la limusina! ¡Con la limusina! ¡Con la limusina! ¡Con la limusina! ¡Aaah! ¡Bueno, el de abajo! ¿La ha roto un dedo? ¡Es que no dedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú usas el caché más largo y yo ahora el segundo más largo! ¡El autobús! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Ole, que se le ha roto! ¡Que se le ha roto! ¡Que se le ha roto! ¡Que se le ha roto! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Que se le ha roto el brazo! ¡Un brazo menos de los seis que tiene! ¿Entonces cuántos brazos le quedan ahora, Zenith? ¡Ahora le quedan cinco! ¡Ja, ja! ¡Pues por el c*** de la Ico! ¡Eh, ratón! ¡Voy a pasar de lo que me has dicho y le voy a dar con el camión pincho! ¡Que se que lo queréis utilizar tú! ¡Pero no! ¡Lo voy a utilizar yo! ¡Lo haría yo! ¡No, lo quiero yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le voy a quitar ahora ese brazo de ahí! ¡Uy! ¡Casi! ¡Holo! ¡Holo! ¡Que un ejeraco lo has hecho! ¡Le ha aumentado el agujeraco! ¡Míralo ahora cómo está! ¡Ja, ja, ja! ¡El que hacer es tan fuerte, eh! ¡Spiderman! ¡Solo he encontrado los brazos de arriba! ¡Mira! ¿Qué nos quiere pegar? ¡Me hace complicado que se me pega! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué uso? ¿Uso el camión cisterna? ¡Pues el que tú quieras! ¿Cuál crees que es el más fuerte? ¡Es el de ahí! ¡Camión cisterna! ¡Voy a por la mano! ¡A por la mano! ¡A por la mano! ¡Guacala! ¡Noooo! ¡Explotao en el camino, Papu! Papu, la verdad es que eres muy malo. Contigo nunca lo vamos a destrozar. A ver, ¿qué coche podríamos utilizar? Tenemos todos estos tanques de aquí. El... Camión láser. ¿Cuál dirías? El de los Power Rangers. Mira este. ¿Es el de los Power Rangers? ¡Ja, ja, ja! Pero Papu, estos no son Power Rangers, creo yo, eh. Es un soldadito. ¿Humanos son Rangers? Pues... ¡Vamoooos! ¡Uno ha bailado el ombligo! ¡El ombligo! ¡Uno! Hacemos un ombligo a todos los que rompemos, eh. Sí, menos más que nos la damos para abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡La salchichoneta! ¿Estás preparado para usar la salchichoneta? ¡Vamoooos! ¡Usa la Papu! ¡Voy a cambiarle la salchicha! ¡Aaah! ¡Que, que de, que le vas a housekeeping a! ¡Que, que de nada...! ¡Que has dicho!? ¡Que has dicho!? ¡Que has dicho yo! ¡MASACHICHA! ¿Qué vas a hacer! ¡No! ¿¡MASACHICHA! ¡No! ¡No! ¡Ooh! ¡Ooh! ¡Casi... ¡Casi se la cambio! Pero�데 da igual, porque yo ahora voy a a usar el Magaton! que le voy a romper ese brazo de ahí que no pasao no le ha gustado la idea se me había olvidado que atacaba y no se ha vuelto a atacar que rata vale hay que ir más rápido para que no me llegue a atacar vamos rápido le he esquivado tenemos que ir los dos a la vez porque ahora está atacando papu yo voy con ya veo que le quieres cambiar la cara oye y si le dejas el coche por aquí te lanzo yo contra su cara vale 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 ponla aquí es que está muy gordo eso si ya veo que no sabes conducir muy bien ahora 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 vale ahora con el mega puño me voy a intercambiar la cara a piderman no quieres estar dentro del coche seguro no 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 me da mucho miedo pues disparo se le da el cerebro se ha quedado sin cerebro papu se ha quedado sin cerebro de hecho tenía la cabeza hueca jaja madre mía pues sabes que te digo que mi superhéroe favorito no es spiderman cual es 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 chiren 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 hola todo el pito no que dices a ver los brazos que atacan hay que romperlos tenemos que usar coches explosivos papu porque estos de aquí destrozan esos brazos así que cuéntame otra película de Netflix no 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 y ahora voy a por su otro abrazo que es el último de los dos que atacan no vas a poder aunque le roto un poquito igualmente y se ha quedado en el coche sabes quién tiene también un láser este camión es verdad el camión láser papu me rompes ese brazo me quedan pocos bloques al otro lado al otro lado ahí claro que si chaval y llegarás al del fondo a este del fondo llegará a ver a ver a ver a ver casi no puedes romperlo papu tienes que romperlo a ver te va a ayudar te va a ayudar es que hay que explotarle lo que esta enganchado ahora lo enganchado y ahora brazo destruido buenisima y yo y solo le queda uno a no le quedan dos me voy a tirar a sus cataplichis pero papu si va super lento ese camión pesa justo me voy a partir por la mitad mira por la mitad no es verdad partala por la mitad lo has intentado lo has llenado el cuerpo de puntos pero da igual porque aun hemos usado los coches machetados como por ejemplo el camión tuberías voy a por sus dientes los pocos que le quedan vamos ahí esta le esta llenando la cabeza le esta llenando la cabeza le esta llenando la cabeza y ahora como ya esta muerto no si no tiene cabeza que va a hacer seguir atacando vamos a comprobarlo papu vamos a darle mas cosas vale le tiro este lo tiro este de aqui mua 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 chaval vamos a ver si ataca papu si que ataca si que ataca pues al medio le he esquivado me he colado por el medio si ataca habrá que quitarle su brazo si el brazo no lo puede atacar eh pringao vamos a quitarselo le disparo vamos se nos revienta el cero se me levanta el cero le levantes tu tambien estimulo ultimo brazo destruido y ahora solo nos queda tirar el resto de su cuerpo y para eso hay que cruzar el mega camion Con este le vamos a quitar Lo que le queda de cuerpo Preparo tu Spuderman Dale rápido que si no lo llegas Voy lo más rápido Posible vamos ¡Ostras! No flipas No flipas ¡Se cae entero! ¿Pero qué? No le ha empujado lo suficiente Aún no le hemos podido tirar Pero es que se está reventado Ya por favor Vamos a destruirlo Voy a utilizar La grúa Con la bola de demolición La voy a destrozar ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que rompe todo! ¡Se ha roto la bola! ¿He roto la bola también? Sí Oye me han explotado la bola ¡Da igual! ¡Esta grúa es súper mega grande! ¡Va a poder construir! ¡Speederman! ¡Vamos! ¡Vamos Papu! ¡Lo reviento! ¡Y ahora sí! ¡Papu! ¡Lo ha empujado! ¡No, no, no! ¡A lo que es un gano! ¡Y tira al Spiderman! ¡A su casa! ¡Y con esto! ¡Hemos destrozado al Spiderman mutante! ¡Uy! ¡Que se sigue moviendo! ¡Papu! ¿Qué le pasa? ¡Se le ha cortado! ¡Se ha cortado la pierna al suelo! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué? ¡Está murado! ¡Lo hemos destrozado! ¡Pues nada! ¡Dejadnos en los comentarios! ¿Quién queréis que destrocemos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!